¿Qué es el acto de la indagatoria? Lo importante es haberse sentido avasallado por un cúmulo de información que se expulsaba de los tribunales, lo tomaban los medios de comunicación, algunas veces tergiversaban y luego no había una retractación y en ese sentido quiso darle un halo de transparencia. Yo estoy fuera de ejecutación, Luis, y además hoy me divertía bastante con las tapas de los hegemónicos. La declaración me pareció más equilibrada, la declaré realmente, como siempre, un mamarracho porque yo justamente dije que desde mi punto de vista y, digamos, no como actor de todo lo que se vio, sino analizándolo, creo que la CIF siguió un camino correcto en todo lo que hizo. Y lo dije por expreso, expresamente aclarado, lo que sí no puede imputarse a mí es el camino. Una indagatoria, ¿por qué tiene que ser entrevistada? Pues no solo las palabras de quien está allí realizando su primer acto de defensa, pero ante una imputación, sino que también su rostro, su mirada, la gestualidad. La gestualidad, en una indagatoria, va formando la sana crítica del juez. Parece que quedó claro, primero, que hay un análisis muy cerrado de toda la prueba del expediente. Segundo, que esto se hace a través de la filtración a los medios hegemónicos, que, por ejemplo, cuentan permanentemente detalles mínimos y nunca se pusieron detrás de la ruta del dinero. Bueno, el juez muchas veces se pasa investigando una boleta de 200 pesos de luz y gas y no se puso a investigar ni un segundo la ruta de 50 millones de pesos. Esto es llamativo, ¿no? Los funcionarios bajo la picota y ningún empresario grande investigado. Bueno, amplía Jorge García. Bien, Eduardo, a ver, como bien dijo José el vicepresidente, todo esto, ¿no? Unas cuantas. Esta es la declaración. Y fueron siete horas. Lo que ayer le explicaba Eduardo, justamente, son las firmas. Todo tiene que estar, cada una de las páginas que yo le había mostrado, son carillas. Cuando alguien va a declarar, justamente, se puede llevar esto. Si quiere, uno lo puede repartir, en este caso, como hizo la distribución. Bueno, esta es la firma del vicepresidente, ¿no? A ver si se alcanza a ver, la de arriba, de Amado Uro. Pero bueno, la idea es que... Se vio, se vio, se vio. Le quería contar que acá. Se vio. Esa acá arriba. Esta. Esa es la firma. También la del abogado, la del juez. Es cuando, justamente, termina el acto. ¿Qué nos deja todo esto? Bueno, más allá de todo lo que habíamos dicho, Eduardo, habló un poco de política. Respondió todos los puntos. Mirá que hay muchas preguntas. Yo pensé que me había quedado con la idea de que algunas se habían guardado. El juez tuvo la posibilidad de preguntar de todo. Y Vudú respondió cada una de las consultas. ¿Qué es lo que nos deja en esto? Justamente, de qué manera va a seguir, o mejor dicho, qué dudas me queda a mí de cómo va a seguir la causa, no solamente la agenda de la que ahora vamos a ver la fecha, sino la investigación acerca de lo que se dio a conocer, la ruta del dinero. El dinero, claro, la clave. El rol de Nicolás Chicone, pero más que Nicolás Chicone, sino el rol de, hasta ahora, al que vimos llorar un día, que es Guillermo Remuich, que es justamente el yerno de Chicone, que hasta ese momento se había presentado como una persona que estaba intentando ayudar a su suegro y que iba a buscar un contacto, pero después termina de acuerdo. Y esto me quedo con la declaración de, yo esta información la tenía más allá de trascendido, pero ahora consta, a partir de diferentes escritos, de que Old Fund, digamos, ese paquete, esa famosa empresa de Old Fund, que después termina convirtiéndose en compañía sudamericana de valores y que termina teniendo el 70% de Chicone Calcográfica, el otro 30% seguía en el poder de la familia, dos sociedades manejadas por esta persona. Y un contrato de servicio entre Remuich y Van de Brole. Así que, digamos, es muy maravilloso. Preguntas en varias oportunidades. Yo te había hablado de un contrato y de un teléfono. El juez fue bastante insistente en conocer si... Porque le pregunta, usted se recuerda en el año 2009, ¿qué celular usaba? Entonces le hace diferentes personas, por ejemplo, utiliza una persona, Pedro Pablo Croare, le dice, le hace saber que las constancias portadas... Y le pregunta si este teléfono correspondía a Amado Vudú. Termina en 7222. En tres ocasiones, como la idea es ver si desde ese teléfono si era de él o, en todo caso, cuando le preguntan de Romano. La idea del juez es todas esas coincidencias que lo hace tornar justamente, juntar sospechas. Bueno, a ver si aparte de eso, habla justamente de... No hay reuniones, algunas cosas que hemos adelantado. No reunión con Chicone, Nicolás Chicone, que sí, que conoce a Núñez Carmona y cuenta justamente, está claro que las relaciones personales, por más que nunca se actuó en nombre del vicepresidente. Cuenta acerca de Romano, que es una de las personas que preguntábamos por lo menos que iba a pasar. El Borro mantenía comunicación con la presa a todos, refirió algo y le pregunta, ¿no? Y con esto cierro lo que hace la indagatoria. Yo cuando vi el tema, le pregunté y él me dijo que no. Bueno, digamos, todo es, digamos, el juez, eran preguntas muy puntuales acerca de, ¿conoce usted a tal persona? Sí. ¿Sabe tal cosa? Le alquiló la casa. Le alquiló. ¿Cómo fue el contrato de alquiler? Yo te ponía, esa fue la segunda pregunta. ¿Qué pasó con ese contrato de alquiler donde justamente termina el caso de Van den Broly? ¿Cómo sigue, Eduardo? Esto es para seguir analizando, hay que ver, es muy importante qué es lo que van diciendo. Hay muchas lecturas, usted habrá visto que hoy la lectura por ahí de medios o periodistas, es decir, que le fue mal, otros dicen, salió más o menos, otros dicen, hay que seguir esperando. Yo lo que digo es, dio su descargo. Yo creo que al juez le dio elementos y va a seguir viendo. Vamos a ver, tenemos publicado en minuto uno, no sé si vieron, tenemos ahí a mano como para contar, a ver cómo siguen las indagatorias, que hubo idas y vueltas acerca de quienes habían pedido postergación. El cronograma va a quedar de la siguiente manera. Eduardo, en el día de mañana, si bien Van den Broly es la figura de The Old Fan, es la figura justamente puntual, sigue, había pedido que se postergue, no, el juez dijo, no, usted viene mañana. También, importante, 12 de junio, el hombre que de la AFIP hizo el dictamen, Resnick Brenner. El día 12 de junio también está Guillermo Reinrich, es importante. Yo acá te digo, pongo luces de alerta. Guillermo Reinrich fue al programa de La Nata, lloró en ese programa, y dijo palabras más, palabras menos, que él en realidad se dedicaba, tenía negocios de comida en los shoppings. Él tiene un restaurante. Bueno, y que él no tenía nada que ver, que el tema era una cuestión de su suegro, que le hizo un favor a su suegro, que trató de juntarlo con Amado Boudou, que logra esa reunión. Bueno, todo eso cuenta. Vamos a ver si lo va a poder confirmar en la causa, ¿no? No, porque claro, era de querellante, o de víctima, o de testigo, ahora está indagado, va a tener que contar justamente acerca de... Va a indagatoria. Esto es indagatoria. Indagatoria. Indagatoria es ojo. Indagatoria es ojo. Como termina, que le dice, cuando termina justamente el acto de Boudou, el juez le dice, su señoría le informa al compareciente, en este caso es el vicepresidente, las disposiciones legales sobre la libertad provisional. Es decir, no al vicepresidente, pero a otro, no sé qué puede pasar. Digamos, es una causa para seguir en mi punto. Mañana, entonces, importante ver Van den Brole. Los días siguientes, esta gente que hizo el dictamen y también Rengui. La semana próxima, Núñez Carmona y Chicone. Atención con Núñez. ¿Querías agregarlo? Eduardo, sí, un comentario político, no judicial, porque yo no sé si es culpable o inocente el vicepresidente. Pero ahora con el diario del lunes hay mucha gente que dice, se equivocó la presidenta cuando lo nombró a Amado Boudou. Vos sabés que yo le hice 14 reportajes a Amado Boudou siendo ministro de Economía, para gráfica y para televisión. Fui el periodista que más reportajes le hice, por lo tanto lo traté mucho. Mientras él fue, después cuando lo nombraron vicepresidente, las envidias, las internas, ya. Mientras fue ministro de Economía, todo el resto de los ministros, los jefes de bloque, todos los que estaban cerca de Amado Boudou, decían, este tipo va a ser presidente. Decían que tenía el carisma, la personalidad, la inteligencia. Ahora con el diario del lunes, sí, todo el mundo dice, bueno, la presidenta se equivocó. Yo me acuerdo de que era una atracción hacerle un reportaje a ese ministro de Economía que apuntaba para ser presidente. Hace pocos años, muchos de la Argentina pensaban que este señor que está ahora bajo la lupa de la justicia... Y Eduardo, lo que vos trajiste ayer, lo puso hoy, justamente en declaraciones a Amado Boudou. Habló de internismo, dio a entender justamente internas en el gobierno, y a los machos del off the record. El off the record significa justamente cuando hay un encuentro entre un periodista y un dirigente, un político, un funcionario, y de eso, digamos, se lleva a alguien, un poco se habla de la información, de las cosas que pasan. Bueno, eso me parece que va a generar cierta discusión. Va a haber ruido. Lo dijimos el otro día, cuando estaba declarando. Bueno, lo dijimos.